Sostengo, y lo voy a decir públicamente, efectivamente, Carla Panini tuvo encuentros amorosos o encuentros cariñosos con un alto ejecutivo de Televisa, y él es el licenciado José Bastón, es decir, Pepe Bastón. Con tremendas declaraciones y acusaciones, Felipe Silva anuncia que el ejecutivo que se acostó con Carla Panini fue Pepe Bastón, el actual esposo de Eva Longoria. Además, él dio tremendas declaraciones y aquí te tenemos toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Con un nuevo video titulado Reto Personal, Felipe Silva nos informa cómo reta públicamente al pseudo periodista Gustavo Adolfo Infante y al comediante JJ por difamar su persona. Al inicio del video, Silva menciona, desde hace ya varios días, Felipe Silva había mencionado que Gustavo Adolfo Infante tergiversaba sus declaraciones y hasta le pidió que se retirara del periodismo de espectáculos. El empresario aseguró que las declaraciones iniciales que hizo sobre Carla Panini y Américo Garza las hizo únicamente con el fin de evidenciar la clase de personas que son tanto Panini como Garza, y así tratar de poder ayudar a la familia de Carla Luna, principalmente para que puedan volver a ver a las hijas de la comediante que ya no está con nosotros. Fue entonces cuando Silva arremetió en contra del periodista, por al parecer maquillar sus declaraciones. Y es que al parecer Gustavo Adolfo Infante abrió una investigación en contra de Silva por tráfico. Durante su video, Felipe Silva menciona algunos puntos, los cuales van dirigidos totalmente a Gustavo Adolfo Infante, en los cuales menciona... Me dirijo a ustedes nuevamente para informarles que el día de hoy, nuevamente fui atacado vilmente y cobardemente por el pseudo periodista Gustavo Adolfo Infante. Hoy nuevamente utilizó su arma, que es el micrófono, y la pantalla de televisión para tratar de atacar a mi persona. Quiero decirte, pseudo periodista, que no tengo miedo de absolutamente nada, ni mucho menos te tengo miedo a ti. Quiero aclarar los siguientes puntos para que queden claros y precisos. Punto número uno, nunca te he amenazado de que te voy a golpear. No confundas y no mientas. Entonces, yo te lancé un reto, como lo voy a lanzar en este momento. Vamos a vernos persona a persona. Vamos a vernos cara a cara. Yo te reto a golpes. Yo, yo como Felipe Silva, te reto a que esto lo arreglemos a golpes. Porque mucha gente y millones de mexicanos están esperando que te pongan en tu lugar, que te callen el hocico, porque eres muy hocicón, eres muy mentiroso, eres muy hablador. En una parte del video, Felipe también menciona cómo Carla Panini tuvo encuentros íntimos con un empresario de Televisa, mencionando... Sostengo, y lo voy a decir públicamente. Efectivamente, Carla Panini tuvo encuentros amorosos o encuentros cariñosos con un alto ejecutivo de Televisa. Y él es el licenciado José Bastón, es decir, Pepe Bastón. Eso, querías que dijera, lo digo. Y en cuestión a los encuentros que tuve con Wander Lover, lo sostengo también. Claro que sí, se llevaron a cabo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? ¿Cuál es tu problema? En el video también, Felipe, se dirige a Gustavo Adolfo mencionándole que el objetivo únicamente son las dos hijas de Carla Luna. Señor pseudo periodista, creo que en tu mente débil, en tu mente hueca, no has entendido cuál es el objetivo. Son dos niñas inocentes, dos niñas que no están bien. Bien, ese es el objetivo. Y te has dedicado ya a atacar a las personas que no debes de atacar. Conmigo te equivocaste. En el video también Felipe hace mención a Poncho de Nigris para que éste organice una contienda. Si sabes que es un reto, ¿verdad? Por si no sabes que es un reto, pregúntale a Poncho de Nigris qué es un reto. Poncho, si escuchas este video, adelante. Tú, prepara la pelea. Tú, promociona la pelea. Y con mucho gusto lo hacemos. Primero, golpea uno y después nos aventamos a que sigue. Yo estoy puesto para el que me ponga. Porque no voy a permitir que pseudo periodistas ni pedazos de drogadictos me estén difamando. No lo voy a permitir. Eso sí que no. Va para tu compadre JJ y va para ti, pseudo periodista. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y vamos a de una vez acabar con esto. En la descripción de este video Felipe escribió, espero acepten mi reto personal y arreglamos este tema de frente como hombres. Esto fue Famosos de Cerca. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. De igual manera puedes seguirnos en Facebook, dando click aquí en Seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.